La mala calidad del aire en la región de la Araucanía obligó a decretar preemergencia ambiental en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, una medida que restringe el uso de artefactos a leña en las casas. Las autoridades aseguran que habrá fiscalizaciones desplegadas para controlar que se cumpla con esta normativa. Universidad Autónoma Televisión con la nota. Desde abril, las comunas de Temuco y Padre Las Casas están sujetas a la fiscalización del Ministerio de Salud y de Medio Ambiente producto del aumento de la contaminación del aire en ambas comunas. Este viernes se registra una nueva preemergencia ambiental producto de la saturación del aire y las autoridades confirmaron que fiscalizadores están desplegados para hacer cumplir la ley. Hemos visto en las distintas fiscalizaciones que hemos hecho que la persona está muy informada y muy consciente del uso de la leña, está muy informada también de los periodos de preemergencia y alerta ambiental. El Ceremi de Salud señaló que el objetivo del despliegue de fiscalizadores no es multar a las familias, sino que educar y orientar sobre el correcto uso de la leña. Existe una medición respecto del porcentaje de humedad que permiten el uso de este combustible. La medición de la humedad de la leña no puede dar como resultado que la leña tenga más de un 25% de humedad, que es lo que nos afecta bastante en la emisión de humo visible. Pero eso se hace como educación, la orientación a la familia es primordial. El último recurso es la fiscalización ya cuando la segunda o la tercera vez se siguen emitiendo humo visible El periodo de gestión de episodios críticos por mala calidad del aire en las comunas de Temuco y Padre Las Casas estará vigente hasta el 30 de septiembre.